TRIPPY TRIPPY El diablo me convida un TRIPPY Rompimos el tepon y ya quieren un remix Rescatando hongos de la osha como el Pitty Escuchan los bobos bien graves y se hacen pipi Somos el equipo LCD Vinimos a la disco, vamos a mover En el infierno estamos FLECK 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 No vas a creer lo que te traje TRIPPY Te voy a shipar de viaje TRIPPY Arca chico te un negros salvaje El que anda trippy sin camuflaje signed TRIPPY Estamos repartiendo por el party todo el trippy Copando el points quemando el show quedando TRIPPY Pateando por la city con mi team Estamos trippy, trippy, brillando como kings, bien trippy Estamos repartiendo por el party todo el trippy Copando el point, quemando un joint, quedando trippy Pateando por la city con mi team Estamos trippy, trippy, brillando como kings, bien Encima se sienten tocadas esa baby Voy derrochando estilos demasiado flexi Cocinamos la musica y la pone crazy Pone crazy, pone crazy Encima se sienten tocadas esa baby Voy derrochando estilos demasiado flexi Cocinamos la musica y la pone crazy Pone crazy, pone crazy Tranqui, gozando el mambo Noche ciega y sin gusto amargo Cosecha nueva y la guacha con ganas de mal Vos dame mecha que esta rueda no se va a frenar Y vos subiste que te llevo a donde digas Vamos la nuestra pedaleando la movida de esta pasa fría Así se va otro día Estamos en esta de gira con los niggas Ni gasto saliva, niggas con un gesto pasa No duermo hace días por ideas que me aplastan Se invierte y no se gaste, quien no apuesta no se va a mover No quieren correr y le falta nada Me encanta Ver como quema ese robo, rompo esquemas con mi grupo Siempre flama y siempre tranca Como la flor de loto, floto por la city Me vaporo mientras se derrite el trippy Estamos repartiendo por el party todo el trippy Copando el point, quemando un join quedando trippy Bateando por la city con mi team Estamos trippy, trippy, brillando como kings Es bien trippy, estamos repartiendo por el party todo el trippy Copando el point, quemando el show, quedando trippy Bateando por la city con mi tune, damos trippy Trippy brillando como un club Encima se sienten tocada esa baby Voy derrochando estilo demasiado flexing Cocinamos la música, la pone crazy Encima se sienten tocada esa baby Voy derrochando estilo demasiado flexing Cocinamos la música, la pone crazy Se pone crazy, se pone crazy El CD